Amigos Villarosoros, hoy nos encontramos aquí de Las Piedras. Tenemos una entrevista muy especial para ustedes, una entrevista que han querido y han pedido. Tenemos a Denis Rosa, presidente de los Artesanos, Federación de Artesanos. Federación de Artesanos en Puerto Rico. Denis, gracias por aceptar la entrevista de Villarosoros. Vamos a su orden, cuéntame. Seguro que sí. Pues, hemos tenido varias preguntas de los Artesanos que queremos compartir contigo. Vamos a empezar por lo más básico, la feria. So, hemos visto Hacienda, ha estado visitando la feria constantemente, últimamente. ¿Cuál es la posición de la Federación ante estas visitas que llegan de pronto a esta feria? Bueno, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con las visitas de Hacienda a los Artesanos, no a la feria. Yo estoy totalmente de acuerdo que Hacienda visita la feria, pero va en dirección contraria. Más directamente a los más vulnerables, los más pobres. Los que no tenemos culpa de los que verdaderamente deben de fiscalizar. O sea, si ellos se fueran para el área donde están las barras, los kioscos de fritura, los que se supone que Hacienda visite. No un artesano que es bona fide con la compañía de fomento y rinde su planilla, como todo el mundo. Lo más sencillo que yo entiendo es que el que tiene un toque de fritura debe de hacerlo. Pero, ¿quién va a fiscalizar eso? Entonces, lo más vulnerables somos nosotros, los que siempre vamos a la feria, los que la trastigo. ¿Pero qué está haciendo la federación en contra de eso? Pues mira, nosotros solicitamos una reunión con el presidente de la Comisión de Hacienda, que es Tony Soto. Le llevamos las preocupaciones que tienen los artesanos dentro de la feria. A su vez, hemos tenido conversaciones con el presidente de la Comisión de Cultura, Arte y Educación de la Cámara de Representantes, el representante Guillermo Miranda, llevándole también, porque van de la mano cogido, lo que los artesanos estamos viviendo en ferias. Inclusive, hay unas ferias que ellos van a visitar a la sala, y estamos tratando de que una de ellas sea la feria de la fiesta de los reyes magos en Juanadía. Porque yo quiero que de la propia boca de los artesanos les diga cuánto pagó. Exacto, porque supone que son 45 dólares por mes. La ley establece que son 45 dólares si hay una aportación del gobierno según la ley, el artículo 13 de la ley 166, según enmendada. Hay una confusión en cuestiones de los aranceles. Si el Departamento de Fomento y el Instituto de Cultura entienden que la ley establece y dice que si la actividad no corre con fondos públicos, el productor del evento puede cobrar los aranceles que ellos entiendan. La ley es clara, la ley dice que son 45 y punto. El problema es que cuando la ley se sometió, pasó por tantas manos y rompieron hacerle tantos cambios, que dejaron una puerta abierta donde le decían los promotores al representante que al municipio ser autónomo, la autonomía no le aplicaba esa ley. Por eso ahora nosotros, las enmiendas que se hizo, que la autonomía no puede ir por encima de la nueva ley, que si el señor lo permite, ya para mediados de febrero comenzaremos a trabajar con la ley, con las enmiendas que se le hicieron. Pero para estar claro, 45 dólares en actividades donde intervenga el gobierno. Ok. La posición de la federación es cero, ni 45 ni 25. ¿Pero qué es la ley? ¿Qué es la ley? La ley establece que si hay una entidad privada que quiera hacer un evento, no debe de cobrar más de 45 dólares. Eso fue lo que el grupo de artesanos llevó en aquel entonces. La ley está redactada y dice que si, en pocas palabras, si el gobierno o el gobierno municipal hace una aportación, no puede cobrar. Eso es lo que establece la ley. Ok. Si hay una actividad privada, alguien que desea hacer una feria en su negocio o lo que sea, está en derecho en cobrar más de 45 dólares hasta que se enmienda la ley. Supuestamente ellos entienden que sí, porque ellos dicen que ellos tienen que sufragar los gastos de su actividad. Pero si tú te fijas en la ley, la ley establece que deben de ser 45. Pero hay una parte que ellos entienden y dicen con sus asesores legales que se contradicen y que si la entidad privada no recibe fondos del Estado, puede cobrar los anceres que ellos entiendan para cubrir los gastos de esa actividad. ¿Y usted entiende que para febrero del próximo año, 2019, ya este asunto debe estar aclarado? Sí, ya debe estar aclarado porque nosotros hicimos las enmiendas, hicimos la ponencia en la Cámara, dejándoles saber nuestro punto de vista, por lo menos el de la Federación. Hay otras entidades que entienden que se debe de quedar así, pero si nos quedamos así como estamos, vamos a ver Juan Adidas siguiendo cobrando, Festival de la Piña cobrando, Claridad cobrando. Y entonces nosotros tenemos que unirnos todos para evitar que esto siga pasando. Otro tema que quiero hablar contigo es el artesano. Ejemplo, voy el otro día a una feria, semana pasada, esta mesa está vendiendo carteras, dicho a mano. Obviamente el costo de hacer una cartera a mano fue un poco más oneroso. Hay una persona al lado que compró carteras de marca y el costo del artesano era tres veces más al de marca. Cuando hablo con el artesano me dice, yo no he vendido nada. Cuando hablo con la persona al lado me dice, me ha ido muy bien. ¿Qué está haciendo la Federación con esas personas que obviamente no están registradas como artesanos y están haciendo este tipo de prácticas? Nosotros le dimos hasta enero para que la autoridad de puertos y turismo breguen en esta situación. Nosotros hemos intervenido directamente, nos hemos reunido en la oficina de la senadora Isamal Peña y con la directora de turismo, Carla Campos, y el de los puertos. Ellos me prometieron que a los que llaman revendedores, que nosotros acá le decimos quincayeros, no les iban a renovar los permisos para vender. Hay algunos de ellos que están vendiendo por debajo del agua porque tienen la licencia vieja, el permiso viejo, y hay otros que sí se la han renovado. O sea, que son promesas incumplidas que vamos a ir trabajando y ya se han hecho un sinnúmero de cartas dejándoles saber a ellos que para nosotros es bien importante atender esto. ¿Por qué? Porque la intención de la federación desde el principio era que a los artesanos se pusiera cada cual con su propia carpa en los muelles. Ellos pusieron una carpa bastante retirada que no reúne las expectativas que nosotros queríamos. Entonces, a su vez, le da libre espacio y comercio a los que quieren, a los revendedores. Sin embargo, las autoridades no se han dado de cuenta que les están pidiendo, le están permitiendo violar la ley porque yo soy el tesoro en cartera y yo soy apuestado como el ejemplo que tú dijiste. Yo estuve en un festival y me pusieron una persona que estaba vendiendo marcas de cartera y yo llamé al que estaba encargado del evento y le dije, tienes dos cosas. O me remueve esta persona de ahí, o llamo a las entidades federales y le hago una querella número uno porque no está autorizado para vender imitación de marcas registradas que es un delito federal. Exacto, porque para colmo, son marcas que las personas conocen de vender una marca X a 30 dólares. Es imposible. Y a mí me pasó que yo tenía una cartera, me tomé 3 o 4 horas para poder elaborarla bien bonita y la tenía para 60 dólares y la persona tenía una cartera de una marca muy reconocida de 25 dólares. ¿Qué usted cree que hizo la persona? ¿La acción de la federación no va a tardar de enero? No va a tardar de enero porque no podemos seguir darle largas al asunto por la sencilla razón de que nosotros no vamos a permitir accederle espacio a personas que dicen ser artesanos y no lo son. Nosotros no vamos en contra de las personas que se quieran buscar un pesito porque todos tenemos ese derecho, pero vamos a hacer lo que dice la ley. Claro. O sea, vamos a dejarnos ya por el marco de la ley porque si yo brinco el espacio de uno de estos comerciantes como están registrados, me van a caer chinchas. Entonces, ¿por qué yo tengo que permitir que soy un representante de la cultura puertorriqueña, que soy un exponente de lo que es la artesanía, de lo que elaboramos con nuestras manos, que somos la atracción de cada evento y a donde quiera que vamos? ¿Por qué entonces yo me tengo que dejar pisotear por una persona que está violando la ley y va en contra de la ley? Son cosas que el Instituto de Cultura debe de intervenir, que Fomento debe de intervenir y que Turismo debe de intervenir. Y lo están, por decirlo así, lo están dejando pasar por debajo del agua. ¿Con qué tanta frecuencia tú te reúnes con Turismo y Instituto de Cultura? Bueno, nosotros hemos llevado las situaciones a... por lo menos desde las tres agencias, el Instituto de Cultura ha mostrado el interés. ¿Más interés en apoyar? Sí, y ya hemos llegado a unos acuerdos y ellos están interveniendo. Lo que pasa es que ahí ellos llegan hasta un límite, porque obviamente ellos controlan, por ejemplo, miren las fiestas de la calle San Sebastián, ellos van a bregar allí y van a viajar. Allí ellos no van a permitir un quincallero. O sea, que en esos aspectos donde el Instituto de Cultura le permite, ellos... Pero es que, Daniel, yo creo en lo personal que, como le explico, creo que se enfoca mucho en San Juan, en el Instituto de Cultura, y se olvida que Puerto Rico es mucho más que San Juan. Es como el turista, que tú le preguntas que es Puerto Rico, te dicen que el viejo San Juan es no, señor. Pues nosotros hemos hecho el acercamiento sobre esa situación, porque, mira, yo voy feria por feria, y yo voy a pueblos espectaculares. Que yo digo, si un turista llega aquí, no se va a querer ir de Puerto Rico. Por ejemplo, hoy nosotros empezamos con el Festival del Lechón, pero ahora que le tiré una promo, un índice por ahí, o sea, yo te llevo a ti, y vamos aquí, vemos la parte del mercado, los talleres que nosotros damos aquí, cómo está eso lleno de amaqueros, cómo está eso lleno de torneros. Pasamos al festival para que te comas un rígolo, yo pago. Y tú vas a ver la dulzura del pueblo, cómo te va a encantar visitar el pueblo de las piedras. Así sucesivamente, tú vas a cualquier tipo de festival y te quedas con la boca abierta. Entonces, turismo de él, la encomienda del gobernador de hacer que el turista sepa que Puerto Rico no es San Juan nada más. Exacto. Yo lo que quiero asegurarme es que me gustaría expresar eso, y creo que a nombre de las personas que se me han acercado a mí, estoy seguro que tú le estás llevando ese mensaje. Estamos trabajando duramente y se lo dejamos saber al representante. Tuvimos una conversación con el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, dejándole saber nuestra inquietud a que eso se vea de mover, no tan solo el turismo en todos los pueblos, el valor de la cultura en cada municipio, que, triste por decirlo, los centros culturales dentro de los pueblos, que le he estado dando duro desde el comienzo de esto, querer reactivar la cultura de cada pueblo, se nos ha hecho un poco difícil, pero no imposible. Y a eso vamos dirigidos, vamos dirigidos a trabajar los puertos. Lo que pasa es que para nosotros es importante, pero no es nuestra prioridad, porque también hay pueblos que tienen la necesidad y el potencial, que yo me atrevo hasta decir un poquito mucho mejor, más ventajoso que San Juan, porque está un poquito ya gastado. Vamos, Rincón tiene una feria artesanal espectacular, Las Marías se está moviendo espectacularmente, Ponce ni se diga, cada vez que tú mencionabas un festival pautuado, para juntas, eso se llena del festival de la carnefita, de Llame y Carnefita otro día. Estuvo exagerado de... Yo voy a decir una palabra que... Eso estuvo brutal. Explotado. Mira, mira, eso de allí, yo le iba a decir, debes cambiarle, le dije a Manolo, el organizador del evento, obviamente, el dueño del festival, que fue quien lo creó, tú tienes que cambiarle el nombre, se me quedó mirando asombrado, tienes que poner el festival del chino. ¿Por qué el chino? Que la gente iba ahí, ¿no? El chino de rostro. Estuvimos riendo de eso, pero es lo jocoso. Tú te quedas aquí, tú vas a ver cómo es este festival, mañana y el domingo se pone que no cabe ni un alma. Pero nadie habla de eso, todo el mundo es enfocado en San Juan. Mira, en San Juan se hizo el festival de la Pascua, y estuvo lleno. Pero nadie se fijó que estaba el festival indígena, abarrotado de gente con su propio pueblo, con las calles que ni se digan destruidas, la gente le llegó allí, la gente le llegó a Villalba, la gente está buscando ese turismo dentro de los pueblos. ¿Y quién es el centro de atención de todas esas actividades? ¿Los artesanos? Correcto. Artesanos de cada pueblo que tengan la oportunidad de exponerle a su pueblo, para que lo de su pueblo lo promuevan al mismo, y así mismo vemos la economía, que es el fin de esto, ¿no? Entonces, Daniel, volviendo al tema de San Juan, ¿verdad? Y ahora hablo amorito. Me he fijado mucho, el puerto, cuando llegan los cruceros en el viejo San Juan. Cuando tú llegas, hay un montón de negocios pequeños en mesa, que ninguno son artesanos. Si de nuevo, para poder llegar al artesano, es que ella le pasará a la princesa, y a veces que tú vienes a interactuar con un artesano de aquí. ¿Qué estamos haciendo con respecto a esto? Bueno, nosotros tenemos un problema grande. Te voy a explicar. Se divide en tres pedazos. Por eso es que se nos ha hecho un poquito difícil, porque, número uno, hay personas que tienen permiso del municipio, hay personas que tienen permiso de turismo, y hay personas que tienen permiso de la autoridad de puerto. Entonces, ¿qué pasa? Los que son de la autoridad de puerto, van algunas personas que dicen, yo soy artesano, y te presentan el carnet de fomento. Cuando van a la mesa, llevan todo lo contrario. Entonces, tú te le acercas, como me ha pasado a mí, que yo me he dado tanto coraje, que he ido y no he podido aguantar. Le digo, mire, permiso, usted es artesano. Sí, yo soy artesano, y te sacan el carnet de artesano, y te dicen, mire, yo soy artesano en joyería. Y yo, pero si tú no lo haces. ¿Quién tú eres? ¿Te importa? Y yo he tenido que decirle, mira, yo soy Daniel Rosa, presidente de la Federación de Artesanos en Puerto Rico, y yo soy el que estoy trabajando para que se te quite el permiso, porque tú no estás honrando lo que tú te fuiste a certificar. Y ahí entonces la persona va, y dice, no, es que se nos hace difícil vender. El artesano sabe que llevamos dos sacos como los bolseadores. Hay días que tú no vendes. Hay días que, mira, yo fui al festival indígena, el viernes, cuatro pesos de una pulsera que vendí. Que yo no se la quería cobrar a la persona, porque la persona yo la vi, y yo, mira, yo te la quiero dar, y me dio cuatro pesos. Y yo, me dio un cafecito a su nombre, una tostadita, y vacilaba, y qué sé yo. Y no vendí nada. Y yo tuve que dejar de jayulla a las piedras. Lo que gasten gasolina, peaje, y bombilla. Yo no me desesperé, y dije, voy a poner cosas a comprar de por ahí, por no darle publicidad. Mantuve la calma. Llegó sábado, llegó domingo, y entonces venía contento del agua a la ojo. Y yo viajo, yo no me quedo. Pues yo sí, yo sí, yo sí. Es una práctica que es de los artesanos, para que uno sepa que se quedan, básicamente a dormir en el festival. Hay veces que tienen sus bares, preparan su cama en la parte de atrás, y pasan la noche ahí. Mira, la gente no sabe el sacrificio de los artesanos. La vida de un artesano es bien difícil, es bien... Sacrificada. Sacrificada, por decirlo así, con compromisos, con deudas, se trabaja con amor, con cariño, con dedicación. Vamos a las ferias, amanecidos, cansados y agotados, y estamos haciendo actos de presencia. Son las cosas que el gobierno debe de reconocer. Claro. Y de hecho, voy a hacer un... un alerta aquí. Usted sabe que en el estado de la Florida, hace unos años atrás, o hace el año pasado, se celebró la fiesta de la calle San Sebastián, en la Florida. El Instituto de Cultura, aparentemente, hizo un auspicio de 200 mil dólares. Yo espero que yo esté equivocado. No. Si es así, y si este año se va a volver a repetir la historia, yo quiero recordarle al Instituto de Cultura, que se acuerde que los artesanos, durante el huracán María, pasaron 20 mil necesidades, y no recibió ni una ayuda, del Instituto de Cultura. Todavía es la hora, a tal grado, que nosotros nos reunimos, en Fomento, Humanizade Romero, para también, que se nos diera una ayudita, porque se le dieron unos incentivos, a las pequeñas empresas. El artesano es un pequeño empresario. Por eso nosotros, estamos trabajando las enmiendas, a la ley 166, para que el artesano, tenga el mismo derecho, que un microempresario. Yo no tengo empleado, yo trabajo con mis propias manos, a mí quien me ayuda a son mis hijos. Pero yo le pago a ellos. Y aporto a la economía, porque mi dinero se queda aquí. Exacto. Yo tengo que tener el mismo derecho, que tiene un microempresario. Daniel, ¿y cuántos artesanos hay en Puerto Rico? Bueno, estadísticamente, según las tablas de Fomento, hay 23 mil artesanos. Según el Instituto de Cultura, hay de 5 mil a 8 mil inscritos. La realidad es otra. Ese número de Fomento puede ser cierto que incierto. ¿Por qué es cierto? Ok. Cierto en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo aquí una escuela de artesanía. Tenemos sobre más de 200 estudiantes tomando clases de artesanía. Una vez al año, nosotros hacemos una graduación. Dentro de ese año, yo voy certificando grupitos de 30 y 60 artesanos, y a veces certificamos al año sobre 150 artesanos. De esos 150 artesanos, solamente como alrededor de 10 o 15 artesanos, desean participar en la feria. Por eso nosotros cambiamos nuestra manera ahora de trabajar. Ahora, si tú te vas a certificar, si tú me vas a ir a trabajar a una feria. Para eso, nosotros tenemos unos mercados que te probamos. Sin tener la licencia, te llevamos a vender. Si das el grado, obviamente, si haces una artesanía de buena calidad, pues te llevamos la certificación. Como este año que pasó, este año que pasó, lo más que nosotros certificamos, fueron 30 personas de 400 estudiantes. Wow. La prueba no es fácil. No es que tú tengas, que la persona haya hecho, productos de poca calidad, porque yo tengo artesanos que no se han certificado, y cuando tú ves el producto, te dices, oye, pero ¿por qué tú no vas a la feria a vender? Porque hacen cosas espectaculares. Pero son personas que entienden, o que ellos van a participar más que del mercado local de aquí. O, primeramente, pues, es un conocimiento que quieres querer. no te voy a certificar para que te hagan certificado. Para que le hagas un daño a un compañero que se quiere certificar, que después venga fomento y estadísticamente diga, hay mucho. Y cierre ese renglón y tú te perjudiques. Claro. Y me gustaría aprovecharlo para traer un punto a población muy importante. Yo tengo un grupo de maestros que creamos y ayudamos a la persona a que sea artesano. Hay personas que cogen clases en el cementerio completo, y ya la semana es maestro. Comienza a hacer un grupito, los pone como a coger clases, y después los lleva de la mano a los fomentos. Y eso ha hecho que hay algunos renglones que se saturen. Y uno de ellos ha sido el de jabones. Ah. Sí. No hemos dado cuenta. En una pequeña reunión que tuvimos, ay, qué calentón hay. Esto va a caer chica. Pero lo traigo porque me preguntaron, ¿qué tú crees si se cierra ese renglón? Honestamente, yo le dije al señor Héctor Rodríguez, no me voy a meterle en eso. ¿Sabes por qué? Porque la culpa es de ustedes. Cuando yo voy a examinar, yo tengo que ver que no porque ven una persona y se embotelle en la mente, el proceso de esa bonificación, y te lo diga, al garete, antes, tú le tenías que demostrar a Fomento lo que tú hacías. Yo me atrevo a apostar que si Fomento coge y decide a evaluar a las personas haciendo como manda la ley, la mayoría se cuelgan. Monotales. Y lamentablemente, para enero, probablemente, vuelva a haber una moratura. No me voy a poner, hay mucha gente que me ha dicho cuál es mi pensar sobre eso, yo me lo reservo, pero si lo cierran, no voy a intervenir. Yo estuve un tiempo interviniendo ahí, 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 hasta que logré que lo abrieran. Estuve jeringando, como decimos, por ahí, hasta que abrieron el de joyería. Cuando estuve a punto de que abrieran el de saco, comencé a visitar la feria, y vi que no era conveniente, y yo dije, yo creo que yo mismo me voy a buscar una pesca. Cuando fui, me dijeron, ya sabemos que viene para que se abra de esto, y yo dije, no, vine a que no voy a decir más nada. Háganlo que ustedes quieran, porque el problema es, que nosotros, no todo el mundo es maestro, o sea, yo te puedo decir, mira, este bolígrafo, está espectacular. Y yo te doy esta clase de bolígrafo, y ya tú ves, como que un negocio, de yo poder dar clases, y sacarle 10 pesos a otra persona, pues yo enseñarle, y no voy a ver, los defectos que mi maestro vio en mí. Y entonces, esa persona se certificó, con los defectos tuyos, porque no tiene un ojo visual. Aquí, los maestros que nosotros tenemos, tienen que tener una experiencia, mínimo cinco años de experiencia, y tienen que enseñarnos a nosotros, un currículo de lo que él, de lo que la persona haga, o sea, es bien elaborado. Ah, no, yo sé hacer bolígrafo, ah, pues vente, date una clase ahí. Hay municipios que se están levantando, que eso está bien, y nosotros nos hemos puesto la disposición de ayudar, de crear maestros, para dejarles saber, que no tan solo es, mira, la madera se corta aquí, no, ¿de dónde viene la madera? Y empezar por esos detallitos, la fundación. ¿Qué madera se puede trabajar? Porque hay maderas que son tóxicas, la gente, hay garetes, corta esa madera ahí, son cositas que la gente no sabe, entonces nosotros queremos hacer un llamado, a esos municipios que se quieren levantar, y quieren abrir una escuela de artesanía, nosotros estamos a la disposición de ayudarle, porque no queremos que esté pasando lo de ahora, ahora mismo, lo que nunca, hemos visto gente abriendo negocios de, de jabones, y yo tengo un ejemplo aquí vivo, de dos personas que cogieron clase aquí, tienen quiosquitos de jabones, y los precios que otros compañeros tenían de años, han bajado a nivel de competencia, si antes todo valía esto, pues ahora yo lo hablaba, han dañado el mercado entre ellos mismos, que después en su futuro, le va a perjudicar, le vamos a hacer factura, y lo que queremos es que, que sean conservadores, que se haga productos de buena calidad, y que evite el problema que tenemos, una promotora me dijo, tengo sobre 30 jaboneros, y ¿cuántos espacios usted tiene para la feria? 50, o sea que usted va a tener 20 jaboneros, 30 jaboneros, y 20, cuando debería de ser, eh, mi cerveza, por lo general, mire, no permitan más de tres renglones, por esto hay que ir bastantes artesanos, diferentes disciplinas, renglones, tú eres el que te está buscando tú misma, Daniel, ¿dónde te pueden conseguir? Eh, al 939-278-9551, si no me envía un email, al derrosa555-arobagymes.com, o, Federación de Artesanos en Puerto Rico, en la página en Facebook de nosotros, o, el email de la federación es, federacióndeartesanosenpuertorrico, arobagymes.com, pues prometemos subir este video lo antes posible, para que los artesanos ya vean, pues si logramos conseguir a Daniel, y vamos a seguir molestándolos, mientras nos sigan ya dando preguntas, pues seguimos interrumpiendo a Daniel, en sus labores diarias, para que nos traigan la información, gracias Daniel. Estamos a la suerte de la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!